¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Salió un nuevo tema, salió un nuevo tema de Bad Bunny. Salió un nuevo tema de Bad Bunny. Se llama Where She Goes. Where She Goes. Se llama la canción. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Baby dime la verdad, si te olvidaste de mí, yo sé que fue una noche nomás, que no se vuelve a repetir, tal vez en ti quise encontrar, lo que en otra perdí, tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir, ay, ay, no me gusta perder. ¿Qué? ¡Uy, este ritmo! ¡No puede ser! Aunque me tarde un poco juro que voy a responder, quisiera volverte a ver, quisiera volverte a ver encima de mí brincando. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Lo rico que te va chingando! ¡Uh, uh, uh! ¡No sé que estamos en la vida! ¡No corrompió este rojo! ¡El orgullo nos está ganando! ¡Ay! Baby dime la verdad. ¡Oh, loco! ¡Si te olvidaste de mí! ¡Yo sé que... ¡Uf, loco! ¡Rompió con este ritmo! ¡Yo esto sí que no se lo esperaba a nadie! ¡Seguro! ¡Yo! ¡Loco! ¡Loco, en verdad! ¡Yo, loco! ¡Loco, en verdad! ¡Cabrón! ¡El Bad Bunny está donde está! Porque es que el cabrón siempre está innovando, que nunca te va a traer lo mismo, lo mismo. O sea, siempre te trae algo diferente, algo nuevo, ¿sabes? Algo innovador ahí, que no estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Pero sí, esto es un ritmo que como que se está poniendo de moda ahora, ¿no? Es un ritmo ahí, el... ¡Tum, tum, 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 tum! Esto es un ritmo como que, ¿no? En el mercado americano, pues como que medio se está poniendo de moda. Pero Dios loco, esto nos rompió, rompió, ¿eh? No, 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 no. En el alfombra aún están las manchas de vino, ¿dónde está ese fotito que lleva tiempo perdido? ¡Wow! ¡El vídeo! ¡Qué movie! ¡El vídeo, loco! Digo que me gusta, que está bueno, no lo tomé por cumplido. ¡Loco! El director de este vídeo, ¿quién es? ¡Chacho, pero qué movie! ¿Eh? Es que yo soy un bellaco, es que yo soy un atrevido. Es que yo soy un bellaco, soy un atrevido. ¡Y hace tiempo que quiero chingar contigo! ¡Mami te voy a dar hasta que te duela la popola como flow! ¡Me gusta tu flow! ¡Tranquilita, tú siempre te roba el show! ¡Una palpa del sol! ¡Una palpa del sol! ¡Una palpa del sol! ¡Una palpa del sol! ¡Loco! ¡Una palpa del sol! ¡Una palpa del sol! ¿Saben quién es? No, es Louis Lussi Bert. Este es uno de los artistas más duros ahora ahí en el mercado americano, ¿no? Pero este artista es uno de los artistas que pegó a este ritmo, ¿no? Que está... Sí, 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 como que... Ustedes me entienden. Ustedes... Los que saben, saben a lo que me refiero. Este es Louis Lussi Bert. Este es un artista, pero de los más duros ahí en América, ¿no? En Estados Unidos, que diga, ¿no? ¿Eh? ¿Loco? Pero, 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 pero salió, pero salió ahí, pero, ¿sabes? Como que estoy, que estoy ahora, estoy como que estoy en blanco. ¿Qué qué? ¿Se imagina que se viene un tema con Bad Bunny y Louis Lussi Bert? ¡Chuas, te se imaginan! Tiene que chequear a Louis Lussi Bert, ¿sabes? Como que el tema que tiene ahí, que... En cuatro, I go, where she go? Son, mami, dime, ¿verdad? I wanna feel the fuji agar. Tú tienes, Piccati, yo también. Yo también. Cual poco pierdo y te envío un día. Ay, pa' decirte la verdad. Lugo, pero... Que no me he olvidado de ti. Yo sé que... Pero lo duro es que el ritmo es el tum, 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 tum. Pero como que Bad Bunny también le puso su color, que no es lo mismo que están haciendo los de Estados Unidos, ¿no? Como que, que tiene su color ahí, el, eh, 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 ¿me entiendes? Como, eh, 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 es que yo sé que a lo mejor no me entienden. Lo que yo siempre quiero explicarles, loco, pero los que saben, saben. Loco, esto es innovación, loco. ¡Wow! ¿Qué tú están? Están haciendo una fiesta ahí, como que una secta, eh. ¡El vídeo! ¡Otro viaje! ¡Entonces vamos a competir! A ver. ¡Ey! ¡Uf, loco! ¡Eh! ¡Mi jugador favorito! ¡Estaba mi, mi jugador favorito! ¡Diño! ¡Ronaldiño! ¡Hasta salió Ronaldiño! ¡Y ya rompió! ¡Con esto rompió! ¡Con esto rompió! ¡Loco! ¡El, pero, el vídeo! ¡Wow! ¡Pero! ¿Quién coño es el director de este vídeo que está? ¿De qué planeta es el director de este vídeo, loco? ¡Miren estos detalles, cabrones! ¿Sabes? Miren estos detalles, ¿sabes? Miren estos detalles, ¿eh? ¡Loco! Miren esto, miren esto, en una... ¿Sabes? Que esto todo tiene un mensaje, ¿sabes? Esto es puro arte. Esto tiene un mensaje, ¿sabes? ¡Loco! Hay una razón de por qué Vapuri es el número uno, ¿sabes? Hay una razón para todo, cabrones. Dios, loco, pero que... ¡Qué puto arte! Estos artes. ¿Qué? Ah, Steels. Steels, sí, sí, Steels. Ese director es duro. Ese es el director que le dirige todos los vídeos, Vapuri, ahora. Nadie sabe. ¡Oh, loco! ¡Qué arte! Dios, qué arte. ¡Qué arte, loco! ¡Franc Ocean también! No, es que sí. Antes iba a decir también eso. Que había un montón de personajes que salían ahí. Que me sonaban un montón. Que me imaginaba que eran gente ahí... Reconocida en su ámbito. ¡Loco! Nos rompieron. No, y loco, se imaginan un tema de Vapuri. Ni con Lil Uciver, loco. ¡Guau! Y se imaginan... Se imaginan un tema de Vapuri con Ronaldinho. ¡Ay, eso sí que va a romper! ¿Eh? ¡Huehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehue Ha, 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 ha.